Buenas a todos malafacas vamos allá coloso número 6 vamos a ver que tenemos que reventar tan 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 pasapazo al canto estatua del 5 vamos a por el número 6 repito otra vez sé que me hago cancino vale me gusta ser cancino venga vamos tres años para mirar la nube tu sitio de enemigo no veas con el dormir un accidente ajecha a la gente ah y el barbas será el barbas hay que ser la destrucción pero no es tonto podremos hablar los gordos venga vamos vamos eeeh eeeh arro toma ya donde esta mi caballo arro donde te metes colega toma venga 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 a ver donde estaba joder con el caballo venga 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 a ver para allá venga higia 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 no no sí n graficazos la roca roca Sí, 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 sí va cargando el mapa conforme vamos pasando vamos a ver que viene si tú vamos por 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 allí eh gira, tío, gira que te vas ya no lo hostia nada que es donde me hago yo un lío vale Supuestamente hay que seguir, ¿eh? ¿Saltarás? Agro, ¿saltas? ¿Saltas? ¿Sí? ¿No? A ver... Pon las minas... ¡Tiru! 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 ¡Eh! No te me agiré, no te me agiré, por lo tanto... No te me agiré... ¡Tira para adelante! A ver... Creo que es por aquí... Por ahí... Tendría, debería... Podría... No, no podría... Tendremos que abrir... Pero lo veremos... A ver Agro... A ver, a ver, ¿dónde va? ¡Ah! Ya me he perdido... ¡Eh! Me lo he pasado, me lo he pasado... ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! Agro... Al rollo de salón... A mi caballo... ¡Me mola que la salten! Me falta un poquito de... De música... Vale... ¡Venga! ¡Coño! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora... ¡Ahora! Aquí... ¡No! ¡Pero! ¡Dale calor! ¡Hopper! ¡Vamos! ¡Vamos! El templo es este. Vamos allá. ¡Qué corra! ¡Qué terrilla! ¡Está la cervecita! ¡Sí! ¡Sí! Vamos allá. ¿Tengo que ir armando? Sí, tengo que ir armando. Vamos allá. ¡Agro! No, agro no. Deja el agro. ¡Agro! ¡Pero que dejes al agro! Pasado Creo que es por aquí, vaya Sigue por aquí, sigue Vamos allá A ver Vamos a ver Si me tiro, me suicido Se lo más seguro Ahí está Vamos a ir bajando con moderación Ah, moderación Bueno, creo que el suelo, bueno Corre, corre Reventará la pared Vamos Un puerto incluido Los templos estos antiguos Con tecnología de piedra No se va bien No se va bien, pero Allá estoy un pesquero No puedo correr ya Lo demostrando Ahí está Me conoce que se pelea Con la Gillette Eh, que me va a pisar ¿Estaba yo justo enfrente? Ya me ha pisado Me ha pisado el tío por ahí gemido No puede ser Vamos No, niña Me ha pido dar hasta el final Se va al recorriente Pero si nada Se va Se va por aquí ¡Vamos! Me gusta cuando se va a hacer un saludo. ¡Vamos! ¡Somos a robar! Me gusta el ataque! ¡Vamos! ¡Muy muros! ¡No hay muros! ¡Búntate! ¡Yo lo espero! ¡Que no puede ser! ¡A ver! ¡Ah! ¡Barbas! ¡Barbas! Vamos a pegarle a un atajo Al final pillo incluso Pero que me estás quitando vida Pero como puede ser Ahí está Segan a la barba A la opción 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 Mira Quiero verte la barba Ahí Agáchate bien Agáchate bien No ansia Agáchate Agáchate Me cago en Pero que Leñe Venga Te cancino Ahora Con decisión Ahí estamos Con la barba Leen A ver No es No es No es No es No es No es Jajaja O Si Coge Coge Al S calls Th T ¿Te si va a ser mejor para ti mira, cuando me tires te reviento y que no me va a dejar pegarle ni un poquito nada solo quiero marcar esto es como la morcilla, nada más se marca es un orco de gracioso que no me ha dejado marcarte asqueroso ya, ya, ya te molotea pero si te molotea como que quería hacer el tío insistente nada, vamos a probar otra vez nos vamos al dolor no, 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 no que rabia va tío, en serio Tío, 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 no se lo va a meter. Pero estate quieto, animal de billota. Vale, no, la cuestión es tocarme los huevos. Este es el tío, eh, te voy a pegar un chichita, como por avisarte. Como por avisarte, que te voy a... Joder, el tío, qué pesado. Tío, tío, esa es la buena, la verdad. Vamos, 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 vamos. Pero dale, y que no me deja darle. Toma, imbécil, me voy a estar quieto. Y que no me deja. Y que no me deja. Capón la leche. Vamos, vamos, vamos. Joder. No, que no te seguiremos. Vas a caer, tío. No te revolotes tanto, no te gusta tanto. Una miaja, es que no te pillo nada, 5 segundos 5 segundos para hundirte la vida Miren otra vez Se molotea del tío No 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 no. Venga 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 Estamos aquí ya que pesado tío levanta la espada más o menos hace el intento de grabársela joder no, no me va a dejar darle una buena a ver con el mastodonte venga no, pues seremos pacientes ya que no me dejas pegarte una buena te pegaré 10 y 8 malas hay que buscar nada, que no, que no hay mano nada nada, pegaré aquí a esto es tipo hipo descansa, descansa chavate a ver la fuerza peleó con la killer tío pero si no se mueve esto se cortaría siempre cada vez que se ha feito a ver si no se ni en su mente no se tío, vamos nada, no es normal una medianamente buena de verdad siempre ahi, ahi, ahi ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! Es así la fundita, nada más. No te mandas que así. ¡Oh, qué cabrón! Ya está, ya me ha revolto para atrás. ¡No te revolotes! ¡Te va a ser peor pa' ti! ¡No te va a doler! ¡Te va a doler! ¡Eh! ¡Coño! ¡Qué grande! ¡Eh! ¡Eh! ¡La espalda! ¡Bajaremos por la espalda! ¡Ah! ¡Yo no te voy a revolotear tanto! ¡Aquí te voy a pegar una! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡A ver! ¡A ver! ¡Meta baja! ¡A ver! ¡Éstale ahí! ¡No! ¡Si no quise un mañana! ¡Como si no quise un mañana! ¡A ver otra vez! ¡Oh! ¡Casi! ¡Estáte quieto! ¡Está quieto! ¡Maseta! ¡Mucho, mucho, mucho, mucho! ¡Venga, hambre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que ansias! ¡Que ansias de muerte! ¡Que ansias! ¡A la mierda! ¡Toma! ¡Pesao que eres muy pesado! ¡Que novia! ¡Que cosa más cancina! ¡Toma! ¡Señoras! 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 ¡Mil barbas! ¡No! ¡Corre! ¡Corre de los rayos! ¡Corre de los rayos! ¡Corre de los rayos! ¡Mala! 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 Un saludo a todos y hasta luego.